El zoológico de Chapultepec ya rebasa el centenario de edad y para celebrar tiene nuevos integrantes para su conservación, estudio y también para la alegría de quienes los visitan, se los presento. Cinco pingüinos, humblot, un bisonte americano y tres cachorros jaguar son los nuevos inquilinos del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, mejor conocido como zoológico de Chapultepec y que está de plácemes por su 101 aniversario. Los pequeños pingüinos de humblot hicieron un largo viaje desde Japón. A través de convenios de colaboración logramos que se enviaran estos cinco pingüinos, ahora seis con la que ya habitaba aquí y a partir de hoy van a estar para disfrutarlos todos los visitantes de la ciudad de México. Bronx, la nueva cría de bisonte americano, es un ejemplo especial porque lleva el mismo nombre del primer bisonte nacido en el zoológico de Chapultepec hace 100 años. El bisonte es una especie que anteriormente se apuntaba en el norte de México en los Estados Unidos, gracias a la conservación de centros de conservación como estos, se han podido reintegrar sobre la naturaleza. Las tres nuevas crías de jaguar, un macho y dos hembras, son la sensación del zoológico de Chapultepec. Nacieron en marzo pasado en este ya centenario centro de conservación de la vida silvestre. Para Imagen, con imágenes de Armando Cedillo, Hilda Castellanos. Bueno, pues estos nuevos cachorros de jaguar todavía no tienen nombre y usted puede ayudar a bautizarlos. Hay 15 propuestas y tiene hasta el próximo 6 de agosto para votar por tres. Son nombres como Tonayi, que significa calor del sol, y Akol Mistli, que es brazo de felino. La convocatoria se encuentra en la página de la Secretaría del Medio Ambiente de la capital. Ahí la tiene usted en pantalla. Gracias.